¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos a ver! ¡Bueno! ¡Vamos! ¡Vale, para arriba! ¡Venga! ¡Hey! 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 ¡Vale! ¡Vale! En la noche esta, vamos a salvar. Habrá que grabar, no, no sé, no. ¡Vámonos! 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 ¡Mirad Roja! ¡¿Lo has visto?! ¡Vámonos, Fernanda! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Ya están llorando! ¡Gracias! ¿Qué han hecho? ¡Han saltado! ¡Gracias! 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 ¡Está despistado y solo! ¡Gracias! 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 ¡Aaay! Pavlov skilled ¡Gracias! ¡Vaya a transformar el héroe! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Viene al medio. Viene al medio, dice arriba. Ha cazado. Padrón, si no es más arriba. Viene al medio. 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 Una cocheira. ¡Ope! ¡Ope! Esta será una porta de... ...de... 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 ...te... ...